Vamos a revolver la carne con salsa inglesa, un poquito de vino tinto, vino tinto y cebollita. Y sal primero. Sal y pimienta. Y picamos un poquito de perejil también y se lo ponemos. Bueno le agregamos el perejil. Y revolvemos para estas hamburguesitas. Ya las hicimos bollitas del rey. Las ponemos en el comal. Se le pone quesito. Salta inglesa y mantequilla. Salta inglesa. Salta inglesa y pimienta. Salta inglesa. Salta inglesa. Salta inglesa y pimienta. Estirar el perejil. Salta inglesa. y le pusimos la cebollita el pan le pusimos mantequilla, hoy le pusimos hoy la aquí el chef el pan le pusimos el pan le pusimos la cebollita no lo pusimos el pan le pusimos el pan le pusimos el pan le pusimos el pan le pusimos la cebollita se quedó las hamburguesas con el alimento por el chef Héctor Gracias.